Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez te traemos el avance del capítulo 92 de la telenovela La Vecina. Pepe no puede asimilar que Nelson los haya engañado, él le trata de explicar que la gente que está detrás de todo eso es muy peligrosa y no puede decirle a nadie que es el informante. Pepe furioso y decepcionado de su amigo le hace saber que no puede quedarse callado ante semejante cosa. Isabel le dice a su prometido que cede por vencido pero Antonio le hace ver que sacará la planta adelante así que le pide que no se meta en su trabajo porque a ella no le gustaría que él opinara en el suyo. Isabel le manifiesta que su trabajo no le afecta en nada en cambio el de él los afecta a todos. Mientras tanto Pepe le dice a Nelson que ahora entiende su comportamiento para trabajar en la chamba pero le deja en claro que por su culpa van a perder el empleo. Además le pregunta cómo llegó a aceptar eso. Nelson le dice que lo hizo por dinero. Pepe le pregunta cuánto tiempo tiene haciendo eso. Nelson le responde que tiene cuatro años siendo el soplón. Pepe le dice que los traicionó y eso no se perdona pero le aconseja que hable con el ingeniero que a su familia no le pasará nada. Su amigo le dice que hablará con él. Por otro lado Antonio le dice a Sebastián que Isabel no lo apoya y le pidió que renuncie a la planta. Su amigo le hace saber que tal vez tiene miedo a perderlo. Antonio le dice que eso es absurdo si se acaban de comprometer y asegura que es puro capricho. Además exclama que Sara es la única que lo apoya. Ricardo le propone a Isabel que tiene en sus manos el poder de que su noviecito se quede en México. Isabel le dice que si lo logra es capaz de darle otros 500 mil pesos. Rafa y David los ven juntos e Isabel se marcha. Por otro lado Sara le plantea a su amiga que deben pensar qué hacer en seis meses para que no revoquen el convenio aunque le hace saber a su amiga que también extrañará a Antonio. Un celular empieza a sonar y no es el de Antonio ni el de Sebastián así que encuentran el celular del señor Padilla. Sebastián contesta y es Quique. El tóxico empieza a preguntar por qué está contestando él y no Rafa. Sebas le informa que él no se encuentra. Quique no le cree y le dice que no regrese a San Gaspar porque le quiere quitar a Rafa. Sebastián ve a Natalia hablando con un tipo y le hace reclamos. Ella le deja en claro que no son nada. Sebas le pide que lo perdone porque no puede vivir sin ella pero Natalia no le da pie y lo manda a volar. Isabel habla con su suegra y le informa que Antonio no quiere dejar San Gaspar y como no le importa en lo más mínimo está harta de su hijo porque la llamada que recibió antes de darle el anillo era de Sara y le dice que Antonio no tiene vergüenza. Emma le deja en claro que no mencione la vergüenza porque no le queda. Isabel sorprendida le pregunta por qué la trata así. Emma saca las fotografías y se las enseña a lo que Isabel queda muda. Después le miente diciendo que es un montaje. Emma le pregunta si los besos que le da al ingeniero segura también son montajes porque los vio afuera de su edificio. Isabel le trata de explicar que fue un momento de debilidad porque quería cobrarse lo que le hizo Antonio y jura que es un montaje. Emma le propone que Antonio no se enterará de las fotos siempre y cuando se casen en la fecha que decidieron aunque Antonio tenga que regresar a San Gaspar y como no tiene de otra Isabel acepta. Uno de los compañeros le pregunta a Pepe por qué está en contra de Ramón o si es que tiene miedo de que lo investiguen. Pepe le hace saber que el que nada debe nada teme. Su compañero le deja en claro que sea quien esté pasando información se merece que lo muelan a palos. Por otro lado Bruno está esperando a Laura en el salón de clases. Ella llega junto con su esposo y el ambiente no es agradable. Pedro le pregunta cómo va la huerta de Simón y él le responde que ahí se están levantando pero expresa que la policía sigue buscando a los culpables. Él se va junto con el padre Vicente y luego Pedro le pregunta a Laura por qué no le había dicho que Bruno era el que daba las clases de hidroponía. Su esposa le responde que nunca se lo preguntó. Edwina convence a Simón de dejar que vean el cohete y buscar patrocinio y al ver el entusiasmo Simón acepta. Isabel le cuenta a su amiga que Emma sabe de su relación con Ricardo. Natalia se asombra y le pregunta qué hará porque si una madre vende a su propio hijo es que está interesada en su dinero así que le aconseja que esté preocupada por Antonio y no por Emma. La amiga de Sara le pide ayuda a Bruno para prepararle una fiesta sorpresa a Sara por su cumpleaños ya que Cheo quiere organizarla. Ricardo le dice a Antonio que está muy quedado y le deja en claro que hasta el último momento se trabaja para la empresa. Antonio les dice a todos que él es el más capacitado para sacar adelante la planta y si no es así presenta su carta de renuncia. Ricardo y Pardo le hacen saber que no es de su incumbencia si renuncia pero cuando llega el ingeniero Uribe todo su teatro se cae porque éste está decidido a darle una nueva oportunidad a Antonio de salvar la planta en seis meses. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscrita.